El gobierno de Tamaulipas anunció que todo está listo para recibir a los turistas que se esperan en esta semana mayor, que vienen a nuestro estado a disfrutar de los atractivos, para lo cual se han coordinado un operativo con la Secretaría General de Gobierno, Salud y otras instituciones. Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, informó que la dependencia a su cargo mantiene una estrecha comunicación con Cruz Roja, Salud, Protección Civil, Ángeles Verdes y grupos voluntarios que participarán en los 40 puestos de auxilio para ofrecer al turista una estancia placentera en nuestros destinos, especialmente de sol y playa, así como el turismo de naturaleza. Para esta Semana Santa 2013 está listo el servicio de tranvía Tampico Miramar y destacan actividades como la Feria de la Familia en Tampico, en Matamoros el Festival del Mar, en Playa Cargonera de San Fernando, actividades para la familia con grupos musicales y actividades deportivas, en la pesca el evento Señorita la Pesca y actividades en el campo tortuguero. En Gómez Farías, el evento Primavera en el Cielo, aunque también tendrán actividades en Tula, Pueblo Mágico, una guapangueada y muestra artesanal, en Mante, la quema del chamuco, la guapangueada y el certamen de Señorita Río Engera, así como en Nuevo Laredo, la Feria del Taco y el Mitote Turístico, solo por citar algunas. González García indicó que los municipios han respondido al llamado del gobernador Egidio Torrecantú de ofrecerle un trato amable al turista, rehabilitando también su infraestructura.